El Contralor Pablo Selly acudió a la Corte Constitucional para pedir que se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la enmienda aprobada en 2015, que le quitó la capacidad de auditar la gestión y el cumplimiento de objetivos de las instituciones públicas. Mantuvo un diálogo con el Presidente de la Corte. Jacqueline Rodas, con los detalles. Cuando han pasado más de dos años de la aprobación de las enmiendas, el Contralor subrogante Pablo Selly acude a la Corte Constitucional para pedir que ya se pronuncie sobre la demanda presentada debido a que se le quitó a la Contraloría la capacidad de auditar la gestión y cumplimiento de objetivos de las instituciones públicas. Lo recibió el Presidente de la Corte, Alfredo Ruiz. Pensamos, señor Presidente, que ha transcurrido un tiempo suficiente para que la Corte Constitucional pueda haber abocado conocimiento pleno y pueda tener ya un análisis que permita que el país cuente con un pronunciamiento. Puedo decirle que tanto el planteamiento formulado por la Contraloría como los otros planteamientos que también estamos obligados a analizar están siendo estudiados con mucho detenimiento y que ese detenimiento obedece a la particularidad del asunto. Selly recalcó que este pedido no es solo de la Contraloría. El reclamo social, el país demanda una reinstitucionalización plena en el país y a mi juicio la restitución de la función plena a la Contraloría General del Estado que nos faculte el control dentro del conjunto del sistema es fundamental. Concuerdo que el tiempo está transcurriendo y que debemos de, a la brevedad posible, también emitir alguna decisión de la Corte. La demanda de la Contraloría es solo una de al menos 10 que fueron presentadas por actores políticos y sociales en contra de varias enmiendas.